Se me ha lutado la vida Porque hoy comprendo que me has mentido Sé que tú no me quisiste Ni cuando triste llegaste a mí Todos burlaron tus besos Yo en cambio siempre los recogí Con un amor tan vemente Que recordarlo me hace sufrir Quise borrar todas tus penas Y hacerte solo para mí Pero si tú no me has querido En vano siempre te he de sufrir Se me ha lutado la vida Porque hoy comprendo que me has mentido Que Dios te dé un buen destino Es cuanto quiero hoy para ti Que Dios te dé un buen destino Quise borrar todas tus penas Y hacerte solo para mí Pero si tú no me has querido En vano siempre te he de sufrir Se me ha lutado la vida Se me ha lutado la vida Porque hoy comprendo Que me has mentido Que Dios te dé un buen destino Es cuanto quiero hoy para ti Que Dios te dé un buen destino Que Dios te dé un buen destino Que Dios te dé un buen destino Que Dios te dé un buen destino